Casi 30 años de trayectoria y me vienen a la memoria los bellos recuerdos que aquí supieron quedar Aquí están los araluceños dispuestos a interpretar algunas de todas sus obras ¡Para que salgan a bailar! ¡Buenas noches, Vianes y Armeleuza Pucay! ¡Buenas noches, Vianes y Armeleuza Pucay! Nosotros le decimos que gracias a estos paisanos y amigos le demostramos nuestra gratitud los araluceños con virtud tocarán este sonido nastrero esencia de chamameseros unidos por una amistad de Santa Fe y de Entrodillos y nuestro hermoso litoral ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Acudile! ¡Buenas noches, Vianes y Armeleuza Pucay! ¡Eso le ponemos alegría a la noche! ¡Ojo, va! ¡Bravísimo, bravísimo por esas parejitas! ¡Buenas noches, Vianes y Armeleuza Pucay! Hoy estoy pensando en ti porque te fuiste de mí si yo te quería Se enamoró Mujer, ayer te vi y recordé todo lo que yo por ti sentía Crecí aquel pasado que viví junto a tu lado tantos años Amor Aprendí que el amor es así, yo debí estar a tu lado Y no le dimos tiempo a nuestro corazón A que olvide aquel pasado que vivió Todo cura pero esto era amor Ya no hay nada que repara este dolor Y no le dimos tiempo a nuestro corazón A que olvide aquel pasado que vivió Todo cura pero esto era amor Ya no hay nada que repara este dolor Amor Hoy estoy pensando en ti porque te fuiste de mí si yo te quería Mujer, ayer te vi y recordé todo lo que yo por ti sentía Crecí aquel pasado que viví junto a tu lado tantos años Y creo que me enamoré Y creo que el amor es así, yo debí estar a tu lado Y no le dimos tiempo a nuestro corazón A que olvide aquel pasado que vivió Todo cura pero esto era amor Ya no hay nada que repara este dolor Y no le dimos tiempo a nuestro corazón Y no le dimos tiempo a nuestro corazón A que olvide aquel pasado que vivió Todo cura pero esto era amor Y no le dimos tiempo a nuestro corazón 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 Es el corazón Solo para ti Estoy dispuesto a amarte Y hacerte reír Ser casal si es posible No ir sin un fin Sentir en nuestras almas Lo que es ser tan feliz Solo para ti Solo por hoy Para ti Quiero tomar tu mano Que me muestres tus senderos Yo te confieso Tu mirada es mi desvelo Para que lo bailes los anillos Que me desprendes con tu ser Quiero Besar tus labios Ese es mi deseo El abrazarte Para mí es el sueño Abriéndote las patas De mi corazón Porque para ti Quiero ser el último Quiero ser el mejor Borrar de tu venia Tu rencor Hacia el amor Que sientas en tu alma Este corazón Mi vida Solo para ti Estoy dispuesto a amarte Y hacerte reír Ser casal si es posible No ir sin un fin Sentir en nuestras almas Lo que es ser tan feliz Solo para ti Eso baila bien Para todos los fans Cuando el tema vuelve Continuamos románticos Con la voz romántica del conjunto La voz de Matías el Tigre Tu cariño es la razón de mi vivir Tus ojos iluminan mi existir Tu fuego da sentido a este amor Y sin ti nada importa el ruedo Hoy siento la ausencia de tus besos Y en las noches yo espero tu regreso Mis lágrimas derramo sin compasión Porque ya has ido Sin decirle adiós Como dice Matías Hoy te digo amor Vuelve por favor Apaga este dolor De mi corazón Hoy te digo amor Vuelve por favor No hagas este dolor De mi corazón Te fuiste un día Sin saber por qué Pero te enfocé Y te regresarás Entraste a mi vida sin pensar Le diste alegría a mi alma y hogar La vida es un sueño y hay que soñar Y hoy está para calmar mi ansiedad Yo sé que algún día tú regresarás No fuiste sin motivo ni tan fugaz Pedirás que te perdone, te perdonaré Para estar juntitos como la que ya ves Hoy te digo amor, vuelve por favor Apaga este dolor de mi corazón Hoy te digo amor, vuelve por favor Apaga este dolor de mi corazón Apaga este dolor Apaga este dolor De mi corazón ¿Y qué pasó con esa mujer? Me largaron del palen que apenas me acomodé Los cortos le aguanté a aquel prado reservado Pero el potro más no me aguantó Dita la redonda A espuelatos y a loncas La campana al fin escuché Y lo lindo de aquella quina tierra De una linda guayna me llevé Ope, chiquita ¿Cómo suena esa guitarra? La campana al fin escuché La campana al fin escuché La campana al fin escuché Buenísimo Buenas noches Buenas noches Buenas noches, dije Ahora sí parece una fiesta Fuerte el aplauso para los sonidistas Espectacular Hola, ¿cómo te va? Bueno Estrenábamos temas Todos de nuestra autoría, por supuesto Lo está bailando lindo, Toro Exactamente Es una alegría ver tanta gente Que se entusiasma en la bailanta Se entusiasma sentado Y mucho más ahora con lo que viene Espectacular 22 años La fiesta nacional del asado con cuero 22 años ininterrumpidos Que hemos estado aquí pisando este escenario Así que pido un fuerte aplauso Para la organización que nos aguantan Y ustedes por supuesto también Bueno Estamos contentísimos en estos 30 años Que lleva el conjunto De estar aquí Junto a todos ustedes Grandes amigos Y en esta oportunidad Nos toca La última presentación de Mauro Enrique En el Saraluceños Que conocen Así que fuerte el aplauso para Mauro Apuesta A ser candidato a presidente Así que Nosotros le vamos a dar el puntapié inicial Bueno Por supuesto El hombre ha iniciado otro conjunto Y nosotros siempre Lo valoramos Y le vamos a dar la oportunidad De que cante A ver dónde están todos los doble vida Ah Ahora no levanta nadie la mano Entre un rato en la peña Levantan todos la mano A ver si conocen esto Vamos Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación Las palmas Y en cuanto tú y yo Te quiero contar Cuando estoy a solas Te pongo a llorar Todo comenzó ¿A dónde? En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Que esta situación No da para más Lo cantamos todos Como dice Hoy doble vida Y estoy viviendo En mi dos casas Y dos mujeres Estoy con una Entraño a la otra Vivo corriendo Sobre el saltado Querido amigo Dame un consejo A dos cuadridas Todo su afecto Yo quiero herirla Temo perderla Pero mi vida Es un infierno Eso Maurito Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y en cuanto tú y yo Te quiero contar Cuando estoy a solas Te pongo a llorar Todo comenzó ¿A dónde? En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Y esta situación No la aguanto más Como dice Hoy doble vida Estoy viviendo En mi dos casas Y dos mujeres Estoy con una Entraño a la otra Y voy corriendo Sobre el saltado Querido amigo Dame un consejo A dos cuadridas Todo su afecto No quiero herirla Temo perderla Pero mi vida Es un infierno Pero mi vida Es un infierno Pero mi vida Es un infierno Y seguido 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 Bravísimo Sofaldarita Bravísimo Como dice Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, no, ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero No, por favor Mírame Porque te estoy hablando Aquí así ¿Qué es un infierno? Ya no te noto la misma ¿Qué es un infierno? No te noto la misma ¡No te noto la misma Y no lo quieras temblar, me hace falta tu cariño y tu calor, dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Piena ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mis sueños, que de tu boca tus labios me digan te quiero Hoy, siénteme el corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo, que me abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Hoy, si supieras de verdad, cuando es que te quiero yo, que toda esta distancia me maldita como una flor Hoy, si supieras de verdad, cuando es que te quiero yo, que toda esta distancia me maldita como una flor Y le metemos cuarteta a la noche Llega el sábado y seguro yo me rajo, imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado, por un rato te esparrando yo me muero Cada vez que llega el baile no me quiero ni perder, ni venoso hasta ver el amanecer Cada vez que llega el baile no me quiero ni perder, ni venoso hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero Ae, ya, yo soy parrandero Ae, ya, me gusta la joda chamigo y que Ae, ya, yo soy parrandero Ae, ya, parrandero, parrandero ¿Cómo dice? Ae, 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 yo soy parrandero, ae, ae, ae Parrandero, parrandero, ae, ae, a Parrander, ae, ae, a Con un poco de vino me cojo entero ¿Con quién, Mauro? ¿Con los araluzarios? ¿Cómo tiene que ser? ¡Claro que sí, compadre! ¡Taco y sola! ¡Y creo que me enamoré! ¡Y yo también, Javier! ¡Bueno, maqueteiseo! ¡Bueno! ¡Bueno, maqueteiseo! ¡Bueno, maqueteiseo! ¡Bueno, maqueteiseo! ¡Buenísimo! ¡Pero eso le había gustado el baile! ¡Fuerte el aplauso para los bailarines! Un poquito de todo lo hicimos, che. ¿Qué más quieren? A los músicos les falta gimnasio porque estamos destruidos. Yo por lo menos. Bueno, vamos a cambiar de mano de acordeonista ya en la parte final. Queremos ser respetuosos de los demás artistas que están esperando su turno. Ha sido un placer acompañarlos en la primera luna de esta gran fiesta que tiene el pueblo y que debemos cuidar. ¿Está listo, Furia? Bueno. ¿Por qué le dicen Furia, Javier? Usted saque sus conclusiones. Se vino expulsado de Santiago del Estero. Le abrió un punto desde el ombligo hasta la garganta a uno. ¿Y eso que no estaba enojado todavía? No, y eso que no había desenvainado el Falcón. Lo hizo con vaina. ¡Cálmese! Bueno. Tema que lleva por título y le pertenece al amigo santiagueño. Apostemos, apostemos al futuro y nos despedimos con este enganchadito. Así que aprovechen a conquistar la guayna. Si vinieron solos, si vinieron acompañados. Aprovechenla igual. Todavía no es tiempo. Tenemos la peña todavía. ¿Estamos, Furia? Explota el zapuca y envíale. ¡Vamos! ¿Y dónde está el zapuca? Esta es la gente chamamesera, que baila, que ríe y que canta. Adornando la bailanza con su mágico color. Para ustedes va este un sentimiento seguro. Apostando ya al futuro, largamos estas notas al viento. Que si el pueblo está contento, la vida es mucho mejor. ¡El Sabucón! ¡Esto es una mierda, ¿eh? ¡Bravísimo, bravísimo, esa baila, Azuraleo! ¡Así es, amigo Mauro! ¡Gordos, Araluceno! ¡Como tiene que ser! ¡Gordos, araluceno, esa baila, Azuraleo! ¡Como dice! Quiero que bailes conmigo y que enredes mis sentidos. Envenename, te digo, cuando higo de tus caderas. Porque eres el capullo del jardín que yo más quiero. Ven y bailas ya conmigo. Juicedo, duce de monje. Quiero abismarme en el mundo de tu ser. Y conocer en lo más intimo tu piel. Esta locura, esta locura recién comenzó a crecer Quiero que sientas lo que siento yo por ti Hace un instante pienso que el amor vi En el baile de los minutos no me quiero vivir El tiempo apura, el tiempo apura y en tu trampa ya caerí Linda gente, linda noche, linda fiesta y el lugar Pero tú eres la más linda, de ti no me he de apartar Porque eres el capullo del jardín que yo más quiero Vamos a un lugar tranquilo mi vida, tú sabes de deseo Quiero abismarme en el embrujo de tu ser Y conocer en lo más íntimo tu piel Aquí en la pista hacerte mía de una vez Esta locura, esta locura recién comenzó a crecer Quiero que sientas lo que siento yo por ti Hace un instante pienso que el amor vi Y bailando juntos no me quiero ir de aquí El tiempo apura, el tiempo apura y en tu trampa ya caerí Mi vida El tiempo apura, el tiempo apura y en tu trampa ya caerí El tiempo apura y en tu trampa ya caerí ¡Pasó! ¡Taco y suena! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Bueno que lo bailen los amigos de Sosa Los amigos de Santa Luisa Los amigos de María Grande Los amigos de Santa Fe ¡Grabando en vivo con los hermanos señor! Los amigos de Crucecita Los amigos de Seguí Nos han visto pasar interminables caminos Bailanzas, peñas y festivales son parte de este andar pelegrino Amamos este destino Sin deslizas de los Para que siga el chamamé Y no afloje el traqueteo Y que se escuche el último sabucay ¡Grabando en vivo! ¡Grabando en vivo! ¡Grabando en vivo! ¡Chao! 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 Muchísimas gracias gente A toda la gente de la organización Que lleva a cabo este festival Hasta la vuelta si Dios quiere Gracias Fuerte el aplauso de despedida Como todos los años Como todos los escenarios en que se presentan Tenemos dos grupos más todavía Y un chamamé cortito Pero uno, vamos Javier Sara Luceños Se despide Como todos los años, con mucho aplauso Muchísimas gracias Cortito y al pie para que lo Disfruten en la última parte Vamos ¡Suscríbete! Ay, que no se aguantan los trapos Y el viento se levantó con olor a tierra mojada El sur viene relampagueando mientras la luna va queriendo esconderse Ya de día hubo viento norte y cuando oscureció, echó rayos del sur Allá reboteado en el monte junto a un arroyo Tengo mi humilde casa y de todas pertenencias Al Creador ruego con insistencia y a Santa Rosa también Que no haya granizo, que no haya tormenta Así los animales se encuentran bien Ahora veré cuando salga el sol y sea la luz del día Y por hoy nos vemos salvando El malviento y la crecida ¡Se viene Zapateo! Muchísimas gracias gente ¡Bravísimas por esas parejitas que lo disfrutaron Y hasta la vuelta paisano como decía un amigo Gracias, gracias a ustedes araluceños Muchas gracias Así lo despedimos pero con un aplauso que se escuche ¡Hicieron otra para ustedes! Muy bien, merecido por cierto También reconocer a El Remanso TV ¡Gracias! 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 Gracias.